Vamos a comenzar este curso de programación de la microbit creando el habitual hola mundo. Lo primero que necesitamos es decidir qué evento es el que va a iniciar el programa. Si nos vamos a proyectos y seleccionamos nuevo proyecto, vemos que por defecto se nos ofrecen dos eventos al iniciar y para siempre, en este caso vamos a utilizar el bloque al iniciar. Ahora ya para que nos salga el texto hola mundo en el panel led debemos ir a básico y aquí seleccionar el bloque mostrar cadena. Ahora debemos sustituir el texto por defecto por el texto que queremos que aparezca. Y ya de forma automática nos aparece en el simulador la cadena de texto hola mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!